En este vídeo vamos a desgranar los detalles de dos investigaciones de Cibio basadas en datos de contratación pública de España. Para llevarlas a cabo nos centramos en dos banderas rojas que pueden indicar un posible incumplimiento de la ley en España. Por un lado la fragmentación de un contrato público en varios pequeños para evitar ir a concurso, y por otro la concentración de contratos públicos justo por debajo del coste establecido como umbral legal para ser adjudicados directamente, a dedo. Allá vamos. En España desde enero a julio del 2019 más del 5% de los contratos menores publicados en la plataforma de contratación del sector público fueron adjudicados directamente a la misma empresa por la misma administración y al sumarlos exceden los umbrales establecidos para ser considerados contratos menores por obra, bienes o servicios. No se ajustan a la ley de contratación pública siguiendo el texto literal de la norma un total de 1.879 contratos por bienes, 3.793 por servicios y 856 por obras, que juntos tienen un valor de 53 millones de euros. Nada más y nada menos. Te damos un poco de contexto. Según la ley española estaba prohibido firmar más de un contrato con la misma empresa si sumados excedían los umbrales estipulados para los contratos menores, 15.000 euros para contratos por bienes y servicios y 40.000 para obras sin IVA. Y decimos estaba porque después de publicar nuestra investigación se eliminó esta norma anticorrupción. Pero lo que estaba prohibido y sigue estando, lo que es ilegal siempre, es fragmentar un contrato grande en varios contratos menores para saltarse el concurso público y adjudicarlos a dedo. ¿Y qué se pagó con estos contratos fragmentados? Mostramos unos ejemplos. Con uno de estos contratos fragmentados se pagó la renovación de la cocina en una base aérea de Zaragoza. Los 49.000 euros que costó fueron troceados en varios contratos, todos adjudicados a la misma empresa. Siguiendo este mismo procedimiento desde agosto a diciembre del 2018, la base aérea de Albacete también adjudicó a la misma empresa 270.000 euros en bienes, troceados en varios contratos menores. 856 de 7.240, el 12% de los contratos por obra registrados en la plataforma, en los primeros siete meses de 2019, no se han asignado a priori de acuerdo con la ley. Juntos suma un total de 21 millones de euros. De estos, casi dos millones fueron adjudicados por la Diputación de Ourense en 55 contratos menores por obras a la misma empresa y casi en el mismo día. Excavando en los datos de contratación, Cibio también encontró que hay casi el 10% de los contratos menores adjudicados para bienes y servicios son por un valor de entre 14.900 y 14.999,99 euros, el límite legal para poder adjudicarlo sin concurso público. Es un poquito sospechoso, ¿no crees? ¿Podría ser que fuese el rango más habitual de gasto? No. Y esto se evidenció cuando en el marzo del 2018 el límite bajó de 18.000 a 15.000 euros. Justo después de esta fecha, el precio de muchos bienes y servicios se abarató también. Un buen ejemplo son los contratos para el mantenimiento de las fuentes ornamentales en la granja de San El Defonso, los firmados entre el Patrimonio Nacional y la empresa Opiser. En el 2017 y 2018 costaban 17.999,99 euros. A partir de abril del 2019, con los nuevos umbrales, bajaron sospechosamente a 14.900 euros. Siguiendo la misma práctica, la DGT ahorró 3.000 euros en mantenimiento de sus helipuertos en 2019. La Sanidad Balear también ahorró de 2018 a 2019 esta cantidad, por un contrato con una organización sin ánimo de lucro que ofrece payasos para hospitales. La conclusión a la que llegamos es que la prioridad en la contratación pública es ahorrar en papeleo o contratar una empresa específica, ajustando los costes a los límites establecidos por la ley. Las consecuencias es que los contratos son adjudicados por precios que no reflejan costes reales. Y segundo, estas prácticas evitan que otras empresas puedan concurrir y presentar propuestas. Estas son dos de las banderas rojas típicas que encontramos en contratación pública, pero hay más. Te lo contamos en el siguiente vídeo. No te lo pierdas.